Esta comisión ha hecho un trabajo mediocre. ¿Y qué vamos a hacer como legisladores dentro de nuestras facultades para combatir estas modalidades de corrupción? Somos conscientes que la corrupción es ese cáncer que carcome a una sociedad, carcome a un país. Y El Salvador no ha sido la excepción. No puedo dejar de referirme a los dos diputados que me antecedieron. Primero porque se sienten frank rubio, porque se fueron a la luna. O sea, estamos hablando de un informe de la Comisión Especial de ONG, pero está bien, bienvenido a la campaña electoral. Presidente, le pido que llame al orden al diputado Auerbach, puesto que está prohibido en el reglamento de la Asamblea Legislativa, en el artículo 82, que los diputados, en el uso de la palabra, interroguen directamente a otros diputados. Tiene que ser a través del presidente. Ve interrogatorios. Ya no solo es libérenlo ya. Sino que ya me vio como un detective de la policía que la está interrogando. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntaba una colega diputada. Sencillo. Vamos a zampar presos a todos los mañosos. Si es que es bien sencillo. Aquí es bien bonito estar aguantando que nos vengan a gritar que somos hipócritas. Le gustaría que le dijéramos a usted hipócrita y sinvergüenza. Fuerte mensaje del presidente Ernesto Castro para diputados de la oposición, César Reyes y Claudia Ortiz. Cuando se discutía el informe final de la Comisión Especial para investigar destino final de los fondos para ONGs, fundaciones y asociaciones, en la plenaria número 125. Quédate y mira el video hasta el final. Sobre el informe de la Comisión Especial, luego de la lectura, el hallazgo principal de esta comisión es que hubo conflicto de intereses de algunos diputados del pasado cuyas fundaciones recibieron fondos públicos. Pero no se puede dejar de mencionar que ustedes le aprobaron fondos para el año 2023, para el año 2022 a la ONG del diputado Carvallo que está en la Junta Directiva. Entonces, ¿en qué estamos? Esta comisión ha hecho un trabajo mediocre. Yo no puedo aprobar un informe que ni siquiera propone qué mecanismos se deben crear para que lo que ustedes han estado criticando hoy por horas no vuelva a suceder. El informe de la Comisión no ha tenido la delicadeza dentro de sus recomendaciones de proponer qué mecanismos a nivel legislativo o regulatorio dentro de los procesos de la Asamblea Legislativa se pueden usar para que sus compinches no roben, para que sus aliados no tomen los fondos públicos por este mecanismo que ya tenemos horas de estar escuchando. A las recomendaciones les faltan esas propuestas para poner esos candados. ¿Y qué vamos a hacer como legisladores dentro de nuestras facultades para combatir estas modalidades de corrupción? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar el reglamento de la Asamblea? ¿Vamos a reformar la ley de ética gubernamental para determinar otras formas de conflicto de intereses? ¿Qué vamos a hacer pues? Ahí les faltó. La corrupción se tiene que combatir, se tiene que prevenir. Y yo que no vengo ni de ARENA, ni del FMLN, ni de sus partidos chingastes, les puedo decir con solvencia a ustedes de nuevas ideas que son unos hipócritas. Para que no digan que estoy inventando este mismo día, sin discusión, por dispensa de trámite, de espaldas a la población, han aprobado una ley que protege la corrupción. Y se han rasgado las vestiduras, se han hablado de descaro, pero su propio descaro, hipocresía da asco. Bueno, hubiese querido referirme al informe que presenta la comisión que estudia esta situación de las ONGs, pero la misma pobreza del informe me limita a no decir mucho sobre ello. Pero hay un tema importante que aquí se ha mencionado y sendos han sido los discursos que el Partido Oficialista ha dado sobre el tema de la corrupción. Somos conscientes que la corrupción es ese cáncer que carcome a una sociedad, carcome a un país y El Salvador no ha sido la excepción. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como legisladores hoy para detener ese cáncer que se está comiendo por dentro a nuestro país? No puedo dejar de referirme a los dos diputados que me antecedieron. Primero porque se sienten frank rubio, ¿verdad? Porque se fueron a la luna. O sea, estamos hablando de un informe de la comisión especial de ONGs, pero está bien, bienvenido a la campaña electoral. Cada vez que puedan van a hablar de los temas que no son. No se preocupen, colegas diputados que me antecedieron, porque esta asamblea que es valiente, a diferencia de las legislaturas anteriores, aprobó que la corrupción no vence. No se preocupen. Cualquier corrupto, funcionarios de antes o actuales, y lo ha dicho el presidente, que se le ocurra meter mano donde no deben, la van a pagar. La diputada Claudia Ortiz dice que el trabajo de la comisión fue mediocre, está bien en su percepción. Su percepción no siempre es tan correcta, ¿verdad? Porque ella a veces confunde terroristas pandilleros de Honduras y cree que son salvadoreños, o escuela de Nicaragua cree que son salvadoreñas. Pero yo la invitaría porque es una diputada, igual que cualquiera de los demás, y tiene el derecho. Dice que, ¿qué proponemos? Dice en el informe, proponga algo, diputada. Anímese. Esto es touchscreen, vean, no es puya botones. Pero si vamos a beneficiar al pueblo, voy a hacer puya botones todas las veces. No hay problema. Aunque usted puya botones siempre con el no. Esa es su tarea. Ese es su trabajo de dos años y medio. No, 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 no. Presidente, le pido que llame al orden al diputado Auerbach, puesto que está prohibido en el reglamento de la Asamblea Legislativa, en el artículo 82, que los diputados, en el uso de la palabra, interroguen directamente a otros diputados. Tiene que ser a través del presidente. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Imagínense. Ve interrogatorios. Ya no solo es libérenlo ya, sino que ya me vio como un detective de la policía que la está interrogando. Voy a volver a repetir, porque a ella le cuesta que le queden claras las cosas. Yo dije que para la percepción de ella, y tiene derecho, el trabajo de la comisión fue mediocre. ¿Y qué proponíamos? Y yo la invité, no la interrogué, vea. La invité, si no quiere que no lo haga, vea. Pero que se animara a hacer una propuesta, que pusiéramos algo en el informe. No fue una interrogación, diputada. Lo que yo no me esperaba y lo que hicieron unos colegas diputados de la oposición es una vez más defender la corrupción. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntaba una colega diputada. Sencillo. Vamos a zampar presos a todos los mañosos. Si es que es bien sencillo. Aquí no vengan con la cantaleta de leyes nuevas. Si este país siempre ha tenido leyes, lo que pasa es que ustedes nunca tuvieron el valor de ponerlas en marcha. Así de sencillo. Así de sencillo. Aquí es bien bonito estar aguantando que nos vengan a gritar que somos hipócritas. ¿Le gustaría que le dijéramos a usted hipócrita y sinvergüenza? ¿Le gustaría? Yo creo que no. Si quiere tener altura, dé altura. Pero no esté esperando altura cuando usted demuestra una bajeza en este órgano legislativo. A mí me gustaría decirle que si le quitamos esa iPad no supiera qué decir. Si solo a leer la mandan. Si aunque le dé risa, nerviosa. ¿Le gustaría? Yo creo que uno tiene que tener la medida. Sí, es feo. Pero es que tenemos que medirnos. Si es que uno aquí va a recibir lo que da. Sencillo. Que no podemos estar exigiendo lo que nosotros no damos. Se puso a hablar de una ley y pueden revisar en todos los registros en donde aquí se pidió una dispensa de trámite una modificación de agenda se votó se aprobó se leyó el dictamen se discutió y ¿saben qué pasó? No estaba no estaba aquí no estuvo presente en todo eso y entonces ¿qué espera? ¿qué hacemos? Le ponemos pausa a la plenaria para esperarla nosotros no podemos estar haciendo eso y yo estoy de acuerdo con un colega que dijo la corrupción buena y mala completamente de acuerdo no existe corrupción buena y no existe corrupción mala corrupción es corrupción y no existe